Se hace de día en el planeta donde todo el mundo quiere que te jodas Llenarse los bolsillos en tu cara Decirte chico te lo juro no sabía nada Metiéndose en mensajes erróneos en esas mentes llanas Provocan que plantees si la libertad existe Borrando al que no tiene, matando al que resiste Si callas y no gritas cuando no te ocurre a ti Eres cómplice del deterioro de esta puta raza Haciendo apología del sentido común en las clases Si todos son iguales será mucho más fácil No veo un nigeriano vestido de luces No creo ese discurso de banderas y cruces Estoy mirando esa pantalla llena lobbies Leyendo como quieren ser más listos que el del frente Buscando mierdas en la red que justifique el odio Ignorantes siempre hubo, dictadores sobre un folio Yo me alejé de tipos raros, de la moda de ser como el nota que tengo aquí al lado Yo tengo mi criterio, mi palabra y condición Y ustedes por ese miedo están mirando pa'l otro lado Le tengo pánico a todo lo que es sagrado Y no respeto a quien me quiera meter miedo Si no te cubres desde ahora estás perdido El ser humano en decadencia el poder va a acabar contigo Ponen el arma en tu mano y ellos disparan de lejos Planeta lleno de viejos así no avanzamos ¿Y ahora qué hacemos? Nos matamos Está mal visto ver a alguien mal y tender de la mano Pero si toca a los tuyos ya es otra cosa ¿Me entiendes? Te enciendes solo si quitan lo que crees tuyo Veo un montón de gilipollas diciendo que no Se hace de noche en el planeta donde la justicia murió Murió La justicia murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!